¿Azules confiados? ¿Hombra azul lesionado? ¿Juegan por beneficio individual y podría ser azul nuevamente? ¿Ninja Ruiz llegó a Exatlón y reemplazó a Osorio? Todo este más. Hola, ¿cómo están? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda que aquí hablamos de Exatlón y Casa de los Famosos, por lo que no olvides suscribirte por favor. Pero bueno, el motivo de este videito es hablar de lo que está surgiendo en redes sociales y de lo que veremos el día de hoy. Y es que en el avance podemos ver a unos azules confiados de que tienen muy buen nivel. Mientras que los rojos vemos que quieren sacar la garra, estarían llegando ya a la cabaña y tienen que ponerse a practicar esa puntería. Pero lo que mencionan seguidores es que los azules se están mostrando demasiado confiados. Vemos a una Susana que incluso menciona, pues que si le echan ganas prácticamente podrían estar venciendo a rojos. Una actitud que no ayuda mucho porque, o sea, sí reconocemos que han mejorado muchísimo los contenientes, pero el exceso de confianza nunca es bueno y ya lo hemos visto en anteriores temporadas. No es positivo para los contenientes que se muestren así. Es mejor que sigan teniendo ese hambre de victoria que los ha llevado otra vez a la fortaleza. Y como les digo, los rojos estarían llegando a la cabaña y de momento es momento de reflexión, es momento de analizar qué están haciendo mal. Pero bueno, teniendo día de relevos en el circuito rojo. Esto por un beneficio sorpresa, del cual Frederick no menciona en el avance. Lo que sí menciona es que sería por primera vez en esta sexta temporada y ahí vemos a rojo celebrando. Lo que muchos están pensando es que sea de esta forma. Que rojos y azules estén compitiendo primero por equipo. Duelo de relevos. Y posteriormente Frederick mencione, no es que ahora es por un beneficio individual. Del equipo ganador, la mujer y el hombre más poderosos se estarían llevando un premio individual. Y ahí es donde estaría diciendo cuál es el premio. Lo que muchos sospechan es que pueda ser por medallas. Y es que específicamente hay una teoría. Muchos mencionan que las estadísticas y la información de que azules ganaban más esta semana, está apoyando esta teoría que menciona que azules estarían llevando el premio. A nivel equipo ganan los azules. Y una vez que ya ganaron los azules, el premio individual se lo estarían llevando Rebecca y Miguel Ángel. Donde mencionan que podría ser una medalla. Pero esa es una teoría que está sonando bastante fuerte. No es confirmado amigos. No es confirmado ni que azules ganan, ni que Rebecca y Miguel Ángel se llevan el premio el día de hoy. Pero es una teoría que suena bastante fuerte y que muchos se están apoyando. Que ganan azules y que el premio individual se lo lleva Miguel Ángel y Rebecca. Dime en los comentarios si tú crees que esta teoría se esté cumpliendo. Dale like si tú crees que ganan los famosos. Y dale comentario y se dice sí Roger. Esa teoría sí se cumple. Ahora que también podemos ver en el avance una caída de un conteniente. Y ahí estuvieron mencionando muchos. Oye Roger, no se lesiona un hombre azul porque literal vemos cómo se dobla el tobillo. Pues yo les digo amigos que no, no hay una información, no hay información que mencione que aún azul está lesionado. Solamente de Osorio que estaría saliendo de la competencia. Solamente va a ser un circuito muy accidentado que veremos esa caída de ese conteniente. E incluso también vemos una caída impresionante de Frank. Ahora que también entre los puntos importantes es que vimos que Mateo y Rebecca pudieron regresar desde el día de ayer. Sino una noticia bastante favorable para famosos y contenientes. Pero un tema que está afectando mucho a los famosos en esta semana es los problemas internos. De hecho yo diría que están perdiendo por esto mismo adicional a que los contenientes mejoraron mucho. Y es que en estos mismos problemas internos podemos ver que hasta se están dividiendo en dos bandos. Pero deben de tener muchísimo cuidado los famosos porque esos problemas internos muchas veces en temporadas anteriores provoca que tengan muchas derrotas, provoca que se vaya para abajo el equipo y deben de tener muchísimo cuidado. Pero bueno como te digo el día de hoy teniendo ese juego por beneficio individual que estamos pensando que azules podrían ganar y el premio individual salió a Miguel Ángel y Rebecca. Mientras que el viernes rojos regresan a la victoria. Estarían ganando duelo de sentencia. Y de esta forma Alfredo estaría congelado. Y el domingo estaría perdiendo otra vez azules y Emilia tendrá que estar enfrentándose a Alfredo. Y de esta forma Emilio saliendo de Hexatlón. Y mientras que la próxima semana rojos vuelven a predominar en victorias en equipo. Osorio sale por lesión y es aquí donde llegamos al tema de Ninja Ruiz. Estuve analizando sus redes sociales y de momento ya no publica nada. Su última publicación fue el primero de febrero y ya estamos a 24. O sea prácticamente pasado 20 días sin que Ninja Ruiz esté publicando. Por lo que muchos están sospechando que ya contactaron a Ninja Ruiz en Hexatlón y que posiblemente sea el reemplazo de Osorio. Sin una teoría nada más vamos a esperar quién es el reemplazo de Osorio. Porque en caso de que salga la próxima semana yo me imagino que su reemplazo también estaría llegando la próxima semana. Mientras que también la próxima semana se especula que posiblemente un hombre rojo también salga por eliminación. Eso último todavía no está confirmado. Vamos a esperar a que pasen algunos días para ver si sale un hombre rojo o una mujer azul. Y adicional a que ya faltan pocos días para que veamos otro automóvil para otro atleta. Porque lo que se menciona de información es que si ganaron el auto. En el próximo juego por ese beneficio si se llevaron el auto otra vez eligieron la estrella correcta. Pero bueno si no es la información de este vídeo dime lo que opinas por favor dale like si crees que los rojos estén llevándose el premio del día de hoy. Y dale comentario si te dices no Roger se lo llevan los contenientes. Pero bueno me despido. Les deseo que tengas un día increíble y te mando un abrazo ¿vale? Cuídate mucho. Bye bye.